Pues la semana pasada pues estuvimos todos sorprendidos por la dimisión de Sando Rosel. Desde su decisión, no obstante, está leyendo y escuchando cosas de las cuales estoy absolutamente en desacuerdo. Sobre todo procedente de un país como el nuestro, donde quejamos todos que aquí no se demite nadie, aquí no se demite ni Dios. Todos funcionando de ceño irritados porque aquí nadie se demite. Ahora encontramos un señor que demite, inclusive y esté siendo criticado. Criticando, yo pienso, sin ninguna razón. Porque vamos por partes. Vamos a suponer de que Sando Rosel ha cometido alguna irregularidad con el fichaje de Neymar, ¿no? Pues se ha cometido una irregularidad, bien demitido está. En el caso que no, Sando Rosel tendría que aclarar su buen nombre. A lo mejor tiene que ir a tribunales, a lo mejor tendrá que hacer visorales, etcétera, etcétera, durante un periodo de tiempo considerable. Yo no puedo imaginar, por ejemplo, el presidente de Liverpool, pues en unos tribunales o tenían que aclarar su nombre mientras es presidente de la institución de Liverpool Football Club. Por lo tanto, pienso que Sando Rosel, al demitir y si es inocente, al menos no está un buen tiempo, meses o años intentando aclarar su buen nombre como presidente del club. Siempre habrá esas suspicacias, esos interrogantes alrededor del nombre del presidente del FC Barcelona. Por lo tanto, en su inocencia, esté, pues no manchando el nombre del FC Barcelona, está intentando mostrar su inocencia. Y si es culpable, pues bien demitido esté. Y por fin hay un hombre que tiene un cargo de mucha importancia en este país, demite y tampoco la gente lo aplaude, sino sigue siendo criticado en su dimisión. A mí me parece que ha tomado la postura más correcta. Sin embargo, me sigue, pues, pareciendo muy paradójico. En el país donde no demite nadie, uno demite y le criticamos. No lo entiendo. ¡Suscríbete al canal!